rápidamente al Centro Cultural Kirchner, así un encuentro importante entre legisladoras y legisladores de Europa, el Caribe y América Latina. Y nos vamos al móvil con Laura Maiocchi. Laura, buen mediodía. ¿Cómo les va? Buen mediodía, Verónica y Pablo. Acaba de ingresar la vicepresidenta y recordemos que por esta puerta del CSK, allí en el Salón de la Ballena Azul, así conocido, en esta gran caravana de manifestantes que hay seguidores que se han apostado desde las horas muy tempranas, a partir de las 9 y media, 9 de la mañana aproximadamente, han quedado aquí en la parte de este gran playón que hay sobre la entrada del Centro Cultural Kirchner. Recordemos que hay filas todavía para ingresar. No se da abasto, este primer piso, este hall del ex Correo, el antiguo Correo, recordemos que es enorme y que equivale casi uno de los pisos a dos, podríamos decir, de escala humana, con lo cual todavía hay gente tratando de ingresar para escuchar, para presenciar, para estar presentes, para decir presentes de alguna manera como hacen algunas de las manifestantes, con pancartas, con también carteles, con consignas, con cánticos, para ver el discurso, para escuchar y presenciar el discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Recordemos, el Eurolat significa el Parlamento Europeo y Latinoamericano. Recordemos que es el décimo cuarto o la décima cuarta edición. Estará la apertura en segundos nada más. A partir de las 12 estaba todo planeado. Acaba de ingresar, en medio de un gran aplauso, la vicepresidenta por esta puerta central y ya encaminándose hacia arriba, hacia el segundo y tercer piso, donde se encuentra el gran salón de la Ballena Azul. Hay 75 legisladores del Parlamento Europeo y también 75 legisladores y legisladoras del Parlamento Latinoamericano y del Caribe con los temas para tratar más de 7 mesas de trabajo, así dicen, mientras vemos gran cantidad de juventud que también están apostadas en las puertas para ingresar y también personas de todas las edades con devoción. Bueno, cantan también, ¿no? Por supuesto, corean para ver el discurso que va a tratar entre los muchos temas el impacto no solamente de la pandemia, sino de la pospandemia y también de la guerra de Ucrania y Rusia, no solamente en Europa, sino también en Latinoamérica. La lucha contra el hambre y la desigualdad será parte de la agenda central en este Parlamento Eurolat, así se llama, que iniciará en segundos nada más con la apertura de la vicepresidenta Cristina que ya se encuentra aquí adentro del CSK.